Muy bien, estamos de regreso acá en la polémica, día en el cual concluye esta jornada tan interesante de la Copa del Rey allá en España. A ver, comienzo con una pregunta sencilla. ¿Quién necesita ganar más esta Copa del Rey? El Barcelona. ¿Sí? ¿Es el Barcelona? Lo que pasa es que el Madrid se perfila como que va a ganar la Liga. La Liga, sí. Se perfila. Ese podría ser el único título del Barça. Exacto, el Barcelona ya no está en Champions, Europa League... No, pero si la ganas. Muy bien, muy bien, claro, se mete a Champions y no sería un título despreciable. Pero muchos dicen que prefieren que el Barcelona se enfoque en la Liga y que no en Europa League, por el momento en el que está viviendo. Copa del Rey podría ser el único título con el que no se irían en blanco, por el que no se irían en blanco. ¿Y el Atlético? ¿Quién? El Atlético que viene de ser campeón y que en teoría, y todos coincidimos, que era el equipo llamado a defender el título este año. Y está en cuarto. Y miren dónde está. Oigan, no. No, oigan, no, de acuerdo, oigan, no bien. Ha comenzado con dos victores al año. ¿De acuerdo? Se ha recuperado. Podemos hablar. De acuerdo. De un Atlético que quiere recuperarse. No se ha recuperado, porque hay que verlo. Claro. Hay que verlo. No le quedaría bien una Copa del Rey al Atlético de Madrid. También. No le quedaría bien una Copa del Rey a un Sevilla, que siempre se queda ahí en Liga y no logra. Bien, bien le caería a cualquiera. A cualquiera. A quien lo necesita más. A quien lo necesita es el Barcelona por la situación que ha pasado. Necesita de un título para empezar a sufrir. A darle esperanza a la hincha que ha sufrido. Ese es el punto. Pareciera que año tras año esta competencia nos regala sorpresas. ¿Por qué es tan complicado sobrevivir un torneo como este? Yo te quiero contar un cachito, si me permitís. Sí, Alex. El origen de esto, de la Copa del Rey, porque es divertidísimo. Si nosotros estuviéramos hablando en este momento, hace, creo que fue en 1903, o sea, porque empezó la Copa del Rey antes que la Liga Española. Y justamente los catalanes nunca fueron muy realistas, digamos. Se le dedicaron a Alfonso XIII y mucho menos los vascos que estaban buscando su propia independencia. Sin embargo, de los clubes más ganadores que tenés son, primero, el Atlético de Bilbao y el Barcelona. Pero había veces que inclusive se retiraban cuando sentían que había manos realistas de alguna u otra manera para que quedaran fuera de las posibilidades de campeonato. Entonces se ganaba el Real Unión de Irún, el Arenas de Huecho, equipos que dejaron de existir hace siglos. Pero en España específicamente el prestigio de la Copa del Rey es totalmente inquitable. Y eso es importantísimo, a pesar de los momentos que viva la monarquía española, etcétera, etcétera, y todo eso. Es un trofeo que a veces supera la misma Liga. Y ¿sabes quién secunda eso? Me parece un muy buen tema. Es uno de los personajes que mayor foco tiene últimamente por sus estadísticas, es Mr. Chip. Ama la Copa del Rey y dice que la gente realmente no le da el valor que merece la Copa del Rey. Ahora, hay un punto que hoy la Copa del Rey tiene a favor, mucho más que antes, y es el cambio de formato. ¿Por qué ese cambio de formato a un solo partido, jugando en la casa del de menor categoría, me parece fantástico también para ponerle mayor emoción? Sí, porque antes jugando llegaba el equipo grande. Sí, y ahí se acababa. Se acababa. Pasaban los alcorconazos, pero una vez a las 500. Ahora, curiosamente... Y de cierta forma para nivelar un poco, ¿no? Hacerlo más competitivo. Curiosamente, Álvaro Cervera, director de nivel Cádiz, dijo este día, la Copa está hecha para que la ganen los equipos grandes, no el Cádiz. Haciendo referencia a los Real Madrid, a los Barcelonas, a los Atlético de Madrid, etc. ¿Están de acuerdo con este comentario? Realmente, si lo usa como excusa, es una excusa barata. Dele mencionar que ganó 1-0. El Cádiz está en zona de descenso. Son los tres máximos ganadores de la Copa, realmente, los que él estaba mencionando. Y, por cierto, los únicos tres equipos españoles que jamás han descendido. Pero es curioso el momento que lo hice, y lo mencioné por el comentario que tú hiciste. Este cambio de formato abre las puertas a lo que hemos vivido estos últimos dos días. Sustos y sorpresas también. Ya no había real. Y más allá de no ser campeones, está viviendo un torneo de ensueño el Atlético Baleares, por ejemplo. Ayer le pega el Celta del Chacho Caudet por 2-1. Le había pegado 5-0 antes a otro equipo de primera. Es decir, esos sueños y el foco de atención que acapara la Copa del Rey con ese tipo de partidos, es tremendo para también la organización. Le llevaban fútbol a los equipos grandes a esas... Cuando un equipo en tercera edición soñaba que Real Madrid iba a jugar en su estado. Correcto. Y que no iba a matar un gol. El Real Madrid sufrió para ganar a Linares. No, el Madrid sufrió para ganar a Linares. El Linares hizo sufrir al Barça. El Real Madrid también sufre su caso. Y el Madrid tuvo su susto porque estaban ya pensando otra vez lo mismo. El Barça tuvo que meter a los de un bebé, a los Frenkie de Jong, que se terminan lesionando. Es decir, tuvo que agarrar a esos jugadores para poder levantar el partido. Y es que... La idea venía limitado de por sí, obviamente, el Barcelona. Pero estas son las competencias donde aquellos jugadores que no suman minutos, era la perfecta oportunidad para hacerlo. Lamentablemente para el Barcelona no tiene jugadores ahorita. Entonces yo entiendo que haya sufrido más de la cuenta. Es que siempre sufre, Alvaro. Esa ya no es una constante. Siempre sufre. Siempre. 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 ¿Desde cuándo? ¿Desde que está en esta crisis? Ah, la paciencia. Por supuesto. Siempre en este momento sí. Es un equipo muy limitado. Y todos los partidos han sufrido. Claro, claro. Y no logra salir de esta mala racha. Miren a Araujo ahora. Al quirófano. También. O sea, es una mala racha tras mala racha tras mala racha. Para la selección uruguaya que tenemos partidos. Tienen que hacerse una limpia los del Barça. Tráiganos aquí al Salco. Lo llevamos, ¿no? Es que es increíble. Faltaba más. Ah. Faltaba más. Fue un espectáculo lindísimo realmente la Copa del Rey con lo que significa. No me acuerdo cuántos años hace que el Mirandés llegó a semifinales. Y fue el último, pero vos veías. O sea, estaba, creo que era Barça, Málaga, Real Madrid, Mirandés por ayer. Es interesante la historia que tú cuentas porque definitivamente hay raíces en esta competencia. Fuerte. Y se respeta muchísimo. Pregunto. Porque aquí se ha intentado hacer algo como esto, ¿no? Se ha intentado hacer y desarrollar y diseñar una copa doméstica. Recuerda, tuvimos la copa más larga en la historia del fútbol. Que duró dos años, ¿no? ¿Cómo le llaman copa presidente? ¿Cómo le llaman copa presidente? Copa presidente. Sí, algo así, ¿no? No, la copa presidente las veces que se desarrolló, se desarrolló bien. Sí, sí, porque sí, Gáil, la Firpo y el último. Copa del Salvador fue la que estamos hablando, que ganó Santa Tecla. La última, ya ahí quedó. En Copa del Salvador, sí. ¿Es viable pensar que tarde o temprano se pueda crear una copa doméstica inclusiva con todas las divisiones aquí en El Salvador? Adelante, lo que me dijiste ayer. Ahí está mi propuesta. Yo tengo mi propuesta y gratis, así de fácil. El campeón de primera división. Podríamos comenzar por ahí. El campeón de segunda división y los dos campeones de tercera, ¿me explico? Una cuadrangula. Uno contra el otro, uno contra el otro, y los dos ganadores. Y así como la Supercopa, ¿no? Sí. Que se va a jugar la próxima semana en España. Tienes a los cuatro, se enfrentan, vámonos. O 72 horas después. O jugás. Todo en el Cuscatlán. O das fútbol mitad de semana. Ok. Todo en el Cuscatlán. Al final, los dos ganadores se van a pelear. Y que si queda uno de tercera o segunda. ¡Ahorabuena! ¡Qué bonito! La Supercopa del Salvador. Muy bien. Pero das, das un poco de, soñar, ¿no crees que los equipos campeones de las inferiores no soñarían con la oportunidad de enfrentar al campeón de la Liga Mayor de Fútbol en el estadio Cuscatlán o en el nuevo estadio que tendremos a futuro y poder soñar con, hey, se recuerda en aquel año, ganamos la Copa. No, y también es una vitrina y por eso es que a veces esta Copa se pone muy interesante porque los equipos de segunda y tercera, estas oportunidades no se te presentan cada semana. Es algo que tenés, un compromiso que tenés una vez a las tantas. Para qué equipo de primera se fijan en ti. Exacto, es una vitrina para que los jugadores puedan llevar a tu equipo. Es lo importante es tener esa ambición, pero también tener y reconocer que hay que ir paso a paso. Es que tenés que comenzar con poquito. Y lo plantejamos el otro día. A mí me encantaría ver, por ejemplo, a mí me encantaría ver el campeón de primera, empezando por ahí, enfrentar al campeón de segunda. Sí, el campeón de campeones, ¿no? El campeón de campeones. Y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, algún día. Que al final, muchas veces, el campeón de la apertura de segunda no termina ascendiendo, que le quede el chance de que participó, obviamente. Bueno, vamos a ver qué otras sorpresas nos trae bajo manga esta Copa de Reyes. Apenas comenzamos ya a calentar motores. Va a estar bonito cómo avanza esto. Y hablando de sorpresas. ¡Piscas! Vamos contigo. Hablando de sorpresas, Álvaro, vaya noche inolvidable la que se vivió en Linares. Un equipo que recibe al Barcelona comienza ganándole. Y los cánticos no pararon de sonar en ningún momento.